Me gasté todo el córtex escuchando a Stani, por lo cual, lamentablemente, no de verdad, creo que no escucho con atención 20 minutos seguidos a nadie de alguna clase de química en cuarto año, así que lo lamento a él lo posible. Les agradezco mucho la invitación, es emocionante ver gente que todavía se mueve para escuchar a otros y les gusta reunirse bajo el mismo techo. Uno siempre le habla a todos, pero en realidad es mentira. Yo quería compartir una historia sin PowerPoint. Descubrí PowerPoint hace muy poco tiempo y todavía no estoy habilitado para usarlo. Quería compartir esta historia con los chicos que están en la carpa de afuera, en la carpa del amor. Todos estos chicos que me están viendo por alguna pantalla, muchos que no saben bien por qué vinieron, pero saben que tenían que venir. Les quiero contar a todos ellos, que no son mucho más jóvenes que yo, pero bastante jóvenes son, lamentablemente, que hace muchos años, cuando yo era un niño, cuando llegaba a esta época, vivía en el barrio del Once, naturalmente, y era una época de mucha excitación en mi casa, en la calle de la Valle Junín, porque se venía la época de las frutillas. En aquella época, como muchos recordarán, no se comía frutillas todo el año, como ahora que no tiene gracia el año porque uno va y compra cualquier fruta en cualquier momento. Y era un momento muy especial porque mi mamá, cuando aparecían las frutillas, compraba un cuarto de frutillas, que la dividía entre mi hermano y yo en exactas mitades. Era un ritual porque ocurría de manera extraordinaria porque era muy cara la frutilla en esa época. Entonces se lavaba, me la lavaba a mi papá, con mucho cuidado, se vigilaba que ninguna se descarte, se dejaba macerar en un tupper que se agitaba un poco y después se dividía bajo la tutela salomónica de mi padre. Y con mi hermano nos abalanzamos como enfermos sobre esos potes, durax, unos balls, y los consumíamos totalmente. Y yo tengo el recuerdo muy vívido en mi cuerpo, en mi garganta, de pensar, cuando yo sea grande y tenga mucha, mucha guita, voy a ir a la frutería a decir al tipo, dame un kilo de frutillas, voy a llegar a casa, me la voy a preparar en un tupper y me la voy a morfar todas solo. Eso es ser millonario. De hecho, como todos ustedes saben, soy millonario. Actualmente, a los 20 años cobré mi primer sueldo trabajando en cine, creo que fueron 632 pesos, una cosa así. Y dije, bueno, ahora soy rico. Se acabó. Fui, me compré más de un kilo porque venían esas cajas de coronda engañosas, porque las sacás y no saben bien cuánto tienen, pero era más de un kilo. Me lo preparé en casa, esto es verdad, jóvenes que están ahí en la carpa, y agarré un pote. Empecé a comer, me comí el primer medio cuarto, después seguí con el otro y me comí un cuarto entero. El primer bol estaba extraordinario, cuando llegué al cuarto estaba bien. Seguí comiendo y las frutillas que superó el cuarto no tenía gusto a nada. Y para mí fue un momento de revelación, porque seguí comiendo y digo, pero ya no tienen más gusto. Las guardé y a los dos días las volví a comer y me di cuenta que hasta el cuarto las frutillas tenían gusto, incluso con crema, y después no tenían gusto a nada. Entonces fue un momento de gran revelación para mí, en un mundo en el cual todo el mundo te insta a crecer y a desarrollarte, y a tener muchas oficinas y muchos empleados, y los powerpoints que uno ve en este tipo de reuniones se llenan de números y de curvas que nunca suben lo suficiente. Entonces les quiero decir que esta historia de las frutillas la conté por primera vez en una charla como esta, que era para emprendedores, que yo había preparado un powerpoint, en realidad, donde contaba mi empresa, que es una productora que tengo hace más de unos 15 años, con Diego Dukoski y mi socio, que hacemos películas, y les quería contar a jóvenes emprendedores cómo hacíamos lo que hacíamos. Y antes de que yo hablara tuve la mala suerte que hablaran dos jóvenes de alguna empresa que hacía algo que era imposible de contar, pero que se vendía muy bien, y que en el relato empezaron, bueno, que empezaron en un garage, que después abrieron una oficina en La Plata, después en Capital, después en Montevideo, Nueva York, y los powerpoints cada vez crecían más, y la gente de la audiencia cada vez sentía más chico, y cuando llegaron, la exportaron, la vendieron, tienen un directorio, y en cierto momento dijeron, pero ahí es donde empezamos, porque queríamos nuestra oficina en Shanghái. Y yo me acuerdo que en ese momento los miré a los tipos, que debían tener 30 años, y le digo, ¿qué fui acá a tener una oficina en Shanghái? ¿Para qué querés tener una oficina en Shanghái? O sea, llegás parte de tu vida viajando a Shanghái, en un lugar donde no, otra cultura, donde no tomás un café con leche que nadie conoces, ¿para qué querés tener una oficina en Shanghái? ¿Cuántos cuartos de frutilla te podés comer? ¿Cuántos almuerzos podés almorzar por día? No voy a decir con cuántas mujeres podés estar, porque no vale. Pero, ¿cuántos autos podés manejar al mismo tiempo? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahí salí y guardé el PowerPoint, dije, no lo pasen, porque yo pasé de dos empleados a seis en 15 años, y donde le quise contar a todos, y lo que vuelvo a contar, porque uno en realidad no tiene muchas cosas quizás importantes para transmitir en la vida, entonces no temo repetirlas, si alguno estuvo en otra charla, lo lamento, ahora lo parafeccioné el discurso, es contar que uno sueña, a la edad de muchos de los que están en la carpa, sueña con convertirse en algo, y les quiero contar que hay un peligro, que probablemente se conviertan en eso que sueñan. Y hay un momento en el cual uno llegó a ese lugar y a veces se pasa, porque crecer es llevar su potencial a cierto lugar, pero también crecer es alejarse de su núcleo. Y llega un momento que quizás la oficina en Shanghái es muy linda para contar o para llenar un PowerPoint, pero está muy lejos de esa persona que uno soñó siempre que quiso ser. Y que todo lo que uno hace en el camino para convertirse en esa persona, después es parte de uno. Que por más que cuando llegues a abrir tu oficina en Shanghái, después dones a un aire acondicionado, de una escuela de Chaco, si en el medio dejaste mucha bosta con el caballo en el camino, esa bosta va a seguir estando ahí. Entonces los valores y cómo recorremos ese camino van a ser parte nuestra para siempre. Entonces un poco lo que quería contar en esta charla, y transmitir un poco la idea que no es tan difícil llegar a ese lugar donde soñamos, si es difícil cuando llegamos quedarnos y decir, este es el paisaje donde quiero vivir, y de pronto valorar irnos un día a las 5 de la tarde a la oficina para ir a tomar un helado con nuestra mujer o nuestro hijo, porque esa es nuestra oficina en Shanghái que podemos tener. El decidido de nuestro tiempo, el decidido de nuestra vida, y que el recorrido que hagamos para llegar a ese lugar sea un recorrido que podamos mirar para atrás y estar orgullosos, y no necesitar mandar aire acondicionado a escuelas para reparar ese daño, sino estar orgullosos de donde estamos por cómo hicimos lo que hicimos. Cuento esto porque muchas veces cuando uno empieza, cuando empecé a hacer cine veía a los tipos que hacían películas, y digo, es imposible, a mí no me va a pasar. Y yo creo que también está bueno decir, no, posiblemente les pase, el problema es que cuando lleguen, y vuelvo a repetir, sepan detallarse, sepan disfrutarse, porque el problema que tiene la arquitectura de la vida, quien la haya armado lo pensó bien, pero le puso algunas trampas, es que mientras llegamos a ese paisaje, a ese lugar donde siempre soñamos, nos vamos convirtiendo en padres, si tenemos la bendición, nuestros padres a veces empiezan a despedir, pasan un montón de cosas en ese camino que tenemos que apretar la atención, entonces muchas veces, si estamos muy ocupados viajando en Shanghái, no las podemos perder. Así que les dejo este mensaje, les agradezco mucho, no sé cuánto hablé, menos el tiempo, pero fue un placer.